Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias Mediodía, para que usted esté bien informado. Bueno, hoy es jueves 31 de octubre, día de Halloween de los niños, niños, ángeles, somos o tradicional de las brujitas. Faltan 61 días para que finalice el año 2019. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Alcaldía de Cincelejo y Policía decretaron medidas preventivas para preservar la seguridad y convivencia ciudadana en las fiestas de Halloween. Asesinaron a un hombre de 35 años en la zona norte de Cincelejo. La Policía y Fiscalía investigan este crimen. Coronel William Rincón Zambrano es el nuevo comandante de la Policía en Sucre. Uno de sus principales retos es combatir el microtráfico en la región. Comunidad de San Benito Abad está a la expectativa por la situación judicial del alcalde electo de esa localidad, Manuel Cadrasco, quien se encuentra recluido en la cárcel de Corozal. Propietarios de diferentes negocios y locales del centro de Cincelejo denunciaron abuso en la facturación del servicio que presta la empresa Interaseo. En deportes, en el mes de noviembre, Cincelejo será sede del 16º Torneo Nacional de Béisbol Interclubes. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que la Alcaldía de Cincelejo y la Policía Nacional determinaron una serie de medidas de prevención para la celebración del día del Halloween aquí en Cincelejo. Mediante el Decreto 573 de 2019, el alcalde de Cincelejo, Jacobo Quezev, determinó una serie de medidas para que durante este 31 de octubre se mantenga el orden público y la seguridad ciudadana en toda la capital sucreña. Entre las especificaciones están la restricción del parrillero, hombre, mujer, niño, niñas y adolescentes en moto de cualquier cilindraje con máscaras antifaz o cualquier tipo de elemento que cubra el rostro a excepción del casco protector. Asimismo, prohíben las caravanas de motocicletas y vehículos cuyos ocupantes utilicen todo tipo de máscara, pinturas o antifazes con el fin de cubrir su rostro. Durante el Consejo de Seguridad, de igual forma, las autoridades determinaron la prohibición del uso de harinas, talcos, espumas o cualquier producto similar que sea arrojado a personas, vehículos, automotores, motos y o caravanas que pretendan alterar el orden público del municipio. Y una de las recomendaciones más importantes y que debe ser tenida en cuenta por los padres es que ningún niño, niña o adolescente podrá permanecer en vías, parques, plazas, calles o lugares abiertos al público el día 31 de octubre entre las 11 de la mañana hasta las 6 de la mañana del 1 de noviembre si no está acompañado de sus padres o familiares mayores de edad cuyo parentesco debe acreditarse. De lo contrario, será conducido por la Policía de Infancia y Adolescencia. Con estas medidas, la Policía y la Alcaldía de Cincelejo buscan brindar seguridad y garantizar la convivencia ciudadana en esta celebración. Telenoticias para estar bien informado. La Plaza Cultural de Mahagual de la ciudad de Cincelejo fue el escenario de la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante de la Policía en Sucre, Coronel William Rincón Zambrano. En medio de una solemne ceremonia realizada este miércoles 30 de octubre en la Plaza de Mahagual, se llevó a cabo la transmisión de mando del Departamento de la Policía en Sucre que estaba en cabeza visible del Coronel Luis Vallejo Agustín y ahora asumirá el Coronel William Osvaldo Rincón Zambrano, abogado especialista en investigación criminal. El Coronel Rincón Zambrano viene de desempeñar el cargo de coordinador del Cuerpo Especial de Investigadores y Analistas encargados de seguir el rastro a los asesinos de líderes sociales. A la ceremonia asistieron el alcalde de Cincelejo Jacobo Queset, Carlos Arturo Guerra Sierra, el delegado de la Gobernación de Sucre, el gobernador entrante Héctor Olimpo Espinosa y Andrés Gómez, el alcalde entrante. En la misma se exaltó la misión del Coronel Luis Vallejo Agustín. El Coronel Vallejo fue un hombre comprometido con la ciudadanía, comprometido con la institución y sobre todo en la lucha contra la criminalidad. Yo creo que debemos sentirnos contentos, satisfechos de la labor realizada por nuestro comandante. Sé que la lucha contra el delito no es fácil, el delito tiene una consideración muy especial y es que es mutante, es cambiante y permanentemente tiene que estar ajustándose a las estrategias. Yo creo que fue un comandante que siempre estuvo acorde a esa necesidad siempre estuvo pendiente de cuáles eran los puntos a atacar y creo que nos acompañó en grandes gestiones muy importantes para el municipio de Cincelejo y fue un hombre muy preocupado por la tranquilidad de los ciudadanos. Eso hay que resaltarlo y bueno, esperamos de que el próximo comandante siga ese ejercicio, ese legado, esa lucha contra la criminalidad. El comandante saliente, Coronel Luis Vallejo Agustín, aceptó el cargo de policial de la Embajada Colombiana de Santiago de Chile y dejó varios retos para el comandante entrante como la lucha contra el hurto, el homicidio y el refuerzo de las campañas de tránsito y transporte. Telenoticias para estar bien informado. A propósito del solemne evento, el comandante entrante de la policía en Sucre, Coronel William Osvaldo Rincón Zambrano, anunció que trabajará en diversos ejes y delitos en el departamento de Sucre. El coronel William Osvaldo Rincón asume hoy como comandante de la policía de Sucre y fue muy enfático al decir que trabajará sobre tres horizontes estratégicos. Nosotros tenemos varios retos, los voy a resumir en tres horizontes estratégicos, los cuales van a ayudar a mí para afianzar todo lo que es el tema de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Sucre. Uno de los primeros es reto estratégico, disrupción de la organización, disrupción, quiero ser claro ahí, de las organizaciones criminales y reducción del delito. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a atacar frontalmente a las economías ilegales. Voy a hablarlo en los aspectos de microtráfico y tráfico en grandes cantidades. Dos, vamos a ser potentes con nuestra Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos que nos han venido afectando en homicidios, hurtos a residencias y hurtos a personas. Y tres, un trabajo muy bien articulado en las unidades especializadas de inteligencia, policía judicial, gaula, para ser más frontales frente a la dinámica delictiva que tenemos en algunas zonas del departamento. Asimismo mencionó que otra de sus prioridades será el modelo de vigilancia por cuadrantes. Como segunda estrategia, Horizonte, tenemos nosotros la prevención, el modelo de vigilancia por cuadrantes. Es muy importante porque es la esencia y el objeto de nuestro servicio. Aquí vamos a trabajar muy fuertemente con grupos de reacción focalizados en zonas donde se han presentado problemas de desorden público o como también hechos que nos han generado algún llamado a atención o impacto social por delitos de hurto o viceversa. Aquí mismo también vamos a focalizarnos a través de mapas de georreferenciación donde nos den los indicadores donde tenemos la mayor presencia de situaciones especiales donde la comunidad requiera al policía para incrementarlo y volverlo mucho más visible en esta zona. No nos vamos a descuidar en la parte preventiva en las zonas rurales. También vamos a generar un escuadrón móvil motorizado para que apoye también a los carabineros, a la policía montada que ya está por estas zonas y especialmente para que ellos reduzcan todo lo que tiene que ver con el tema de abigeato. Terminó diciendo que los policías deben ser personas honestas, que no le falten a la ética, que no le falten a sus principios y que los uniformados serán más eficaces. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Telenoticias Mediodía. Les informo que un nuevo homicidio se registró la mañana de ayer en Cincelejo. Desconocidos acabaron con la vida de un hombre de 35 años en el barrio 17 de Septiembre. Mientras se llevaba a cabo la ceremonia de transmisión de mando en la plaza de Majahual, al mismo tiempo en el barrio 17 de Septiembre, en el municipio de Cincelejo, se produjo un ataque sicarial contra la integridad de Diomedes Ávila Marín, un hombre de 35 años de edad quien se dedicaba a vender carne de cerdo y además era prestamista. Según testigos del homicidio a eso de las 10 y 11 de la mañana, Diomedes Ávila estaba sentado sobre una silla de la terraza de su casa exactamente en la carrera 14 con calle Quinta. Cuando dos tipos llegaron en una motocicleta boxer, le apuntaron pero la víctima alcanzó a entrar a su casa. Sin embargo, los sujetos le dispararon sin compasión y descargaron el proveedor en él. Tras este crimen salieron huyendo. El padre de Diomedes Ávila lo auxilió y lo llevó en una motocicleta al Hospital Universitario de Cincelejo, donde de inmediato fue remitido a la unidad de cuidados intensivos y fue intervenido quirúrgicamente. Pero a eso de la una de la tarde falleció. Vecinos y allegados diciendo explicarse los móviles del homicidio, pues lo describieron como un hombre amable y trabajador. El hombre dejó a su esposa, Delia Veleño, y a su hija. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y al mismo tiempo realizaron un plan candado para poder dar con los sicarios quienes interrumpieron la calma que se tenía en el departamento sin asesinatos. Telenoticias para estar bien informado. La situación del alcalde electo en el municipio de San Benito Abad, Manuel Cadrasco, tiene a la expectativa a la comunidad y al departamento en general, puesto que de no resolver su situación hasta el primero de enero, podrían presentarse unas nuevas elecciones atípicas. Tal y como lo anunciaron a las afueras de los juzgados en Cincelejo, habitantes del municipio de San Benito Abad eligieron como alcalde a Manuel Cadrasco Salcedo, estando en prisión. En efecto, este comunicador social y periodista con el aval del MAIS obtuvo 8.427 votos. Ahora se está a la expectativa de lo que podría pasar con las riendas del municipio, de acuerdo a la situación del alcalde electo. La elección de Cadrasco a la alcaldía es una situación, yo creo que es su géneri. Él está en estos momentos detenido, privado de la libertad y acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero como él todavía no se le ha vencido en juicio, no se le ha habido una sentencia condenatoria y tiene sus derechos totalmente vigentes. Y por eso pues, él siguió su campaña, sus amigos siguieron su campaña y salió electo como alcalde de la vía de San Benito Abad. El problema está a partir del 1 de enero. Si de aquí a allá la fiscalía no le ha solucionado el problema de dejarlo en libertad o condenarlo, entonces nos podría desde la cárcel tomar posesión del cargo. ¿No podría? No podría, no podría. Podría tomar posesión del cargo y entonces ahí se produce lo que se llama la vacancia absoluta. Y tendría entonces que aperturarse un proceso de elecciones atípicas en el municipio de San Benito Abad. Pero el gobernador es el que tenga que nombrar un alcalde transitorio allí mientras que se adelantan los procesos electorales desde su despacho para que el pueblo vuelva a elegir un alcalde que no tenga este tipo de situaciones. Pero si de aquí a allá se le ha resuelto su problema, si lo condenan, pues indudablemente va a haber elecciones atípicas. Y si no lo condenan, lo pueden libertar, podría posesionarse a partir del 1 de enero, que es cuando los nuevos alcaldes, los nuevos gobernantes toman posesión de su cargo. Cabe resaltar que la apertura de unas nuevas elecciones tendría costos millonarios y no sería la primera vez que se realicen en el departamento de Sucre. Esas elecciones las pagamos todos nosotros. Es que eso es lo que hemos estado planteando desde la MUE. Y ya por lo menos se tomaron algunas medidas para que los partidos tomen decisiones de avalar candidatos que estén fuera de cualquier tipo de sospecha, de cualquier tipo de inhabilidad, de incompatibilidad, para que eso no le cueste al bolsillo de todos nosotros los colombianos quienes pagamos los impuestos. Esa es una elección que cuesta entre 5.000 y 10.000 millones de pesos. Entonces eso lo vamos a pagar todos. Y en el periodo pasado, por elecciones atípicas, creo que se logró gastar el Estado más de 34.000 millones de pesos en todo el país, todas las que hubo en La Guajira, las que hubo en Cartagena, las que hubo aquí en Betulia, San Juan de Betulia, que hubo lecciones atípicas precisamente por eso. Cadrasco Salcedo está en prisión desde el 25 de septiembre en la cárcel para funcionarios públicos de Corozal. Lo procesan a él y a su esposa Milagros Cadrasco Salcedo por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, sus bienes en estos momentos están bajo el poder de la Fiscalía 70 de la Unidad para Extinción del Dominio. Telenoticias para estar bien informado. Propietarios de diferentes negocios y locales del centro de Cincelejo denunciaron abuso de la prestación del servicio de la empresa Interacer. Veamos. Molestos e inconformes se encuentran los diferentes propietarios de los locales comerciales ubicados en el pasaje real en pleno centro de esta capital. Los pequeños comerciantes establecieron que se encuentran preocupados por el presunto abuso de la empresa Interaceo. María Álvarez, propietaria de uno de los locales, mostró su molestia a este medio de comunicación. El edificio aquí, en Pasaje Real, paga el aseo. Entonces ahora nos vino que lo cobran aseo por local. Vino en el recibo de la luz. ¿Desde cuándo tienen esta frontera? Eso hace dos meses. Entonces nosotros vamos a ver qué solución nos dan. ¿Cuánto es el valor de cada recibo? Por el aseo nos están cobrando 63 mil pesos. Kelly Salón, administradora del centro comercial, afirmó que espera una solución inmediata por parte de la empresa prestadora de este servicio. Aproximadamente tres veces la empresa Interaceo nos está cobrando un cobro de 67 mil pesos por local a cada uno de los copropietarios. sabiendo que la edificación está cancelando todos los meses el valor de aseo por un valor de 300 mil pesos. O sea, el centro comercial se encarga de cancelar el valor del aseo por medio de la administración. Pero ahora últimamente nos lo están cobrando a cada copropietario. Lo que da, multiplicado por 334 locales, la suma de 21 millones de pesos. O sea, nos están cobrando a todo el centro comercial 21 millones de pesos solamente en el valor de aseo. Es de indicar que en este centro comercial más de 300 familias trabajan en ese lugar. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos en Telenoticias, mediodía, en delicado estado de salud, se encuentra la adulta mayor que fue agredida por un ladrón en el barrio 20 de Julio, aquí en la ciudad. A eso de las 4 y 30 de la madrugada de este martes 29 de octubre, delincuentes hicieron caer a la señora María Elena Hernández Díaz de 62 años de una motocicleta mientras transitaba por el barrio 20 de Julio. La mujer aún se encuentra en el Hospital Universitario de Cincelejo con múltiples lesiones y en delicado estado de salud por la estrepitosa caída de la moto. Mañana para el hospital a sacar a mi mamá que estaba en el hospital. A una hermana que estaba cuidando a mi mamá. Entonces a las 4 y media para ir por el CDB, bajando por el 20 de Julio, le salieron unos tipos en una moto y le dejaron el bolso que llevaba, la tiraron al suelo y le hicieron una brecha aquí arriba del pómulo derecho. La misma recibió 18 puntos en la cara, golpes en diferentes partes del cuerpo y un brazo resultó lesionado. Ella salió corriendo a pie sola y a los muchachos que se la encontraron la auxiliaron y la llevaron al hospital. ¿Y el muchacho de la moto qué le pasó? Y que le cayó la moto encima y también que se fracturó un pie o algo así. Las autoridades les recuerdan a los usuarios que no se enfrenten a los sujetos y que entreguen sus objetos para evitar que sufran accidentes. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que el Consejo Nacional Electoral dejó en duda la cruz a la Asamblea del exaspirante a la gobernación de Sucre, Yaira Cuña. El Consejo Nacional Electoral, CNE, advirtió que existe un vacío jurídico en la ley del Estatuto de la Oposición que podría dejar sin los beneficios que ofrece la norma a varios de los candidatos a la gobernación y alcaldía que resultaron con la segunda votación en las elecciones del pasado domingo. Si eso es así, quien se podría ver afectado es el excandidato a la gobernación de Sucre, Yaira Cuña Cardales, quien obtuvo la segunda mejor votación con 143.209 según el boletín de la Registraduría. Y es que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, alertó que según el Estatuto de la Oposición, el candidato que quede segundo en elecciones podría acogerse a dicha norma, siempre y cuando esté respaldado por un partido político con personería jurídica. En este caso, Acuña fue inscrito por firmas apoyado por el Grupo Significativo de Ciudadanos 100% Sucre y no por el acompañamiento de un partido político con personería jurídica. Asimismo, señaló el presidente del CNE que en este punto la norma del Estatuto de Oposición no tiene sentido. Telenoticias para estar bien informado. Les informo que una menor de 14 años se encuentra desaparecida. La niña salió desde Alto de la Sabana en horas de la mañana y no ha regresado. Con una pantaloneta de la Selección Colombia y una blusa de color rosado, salió en horas de la mañana esta niña del barrio Alto de la Sabana en Cincelejo. Desde ese momento no se ha sabido de su paradero, pensando que algo malo pudo haberle pasado. La menor de 14 años estudia en la institución educativa La Peñata en zona rural de esta capital. Mire, ella salió ayer a las 12 y 45 de la mañana, ayer, decía ayer. La hora que hizo ya me ha aparecido. La mamá está a desesperar, ella está enferma, tiene un sangrado, un trago que no tenga que ir a parar. Hasta yo estoy desesperado, yo no soy el prudo para ella, sino soy el padrastro. Yo la cogí ella chiquitita. ¿Ustedes reciben qué barrio? Alto de la Sabana. ¿Qué barrio? ¿Una pantaloneta de la Selección Colombia y una blusita rosadita? ¿Una sandalia chaco? Sí, hace quinto. ¿Ele fui a dónde? El colegio La Peñata. La Fiscalía no reveló el nombre por ser menor de 14 años, pero el padre autoriza la publicación de su fotografía para poder ayudar a dar con su paradero. Asimismo, agradece cualquier información comunicarse a los teléfonos 314-658-8405. Telenoticias para estar bien informado. También se encuentra desaparecido el joven Juan Ernesto Benítez Espinosa, del municipio de Ovejas, de 27 años. Dicen que lo han visto en la ciudad de Cincelejo y los familiares dan una excelente gratificación. Quien sepa el paradero o informe dónde lo ha visto. Veamos la nota. Juan Ernesto Benítez Espinosa es un joven de 27 años, nacido en Cincelejo y es radicado en el municipio de Ovejas, su región de los Montes de María. Desde hace varios meses se encontraba trabajando como conductor de una empresa privada en la ciudad de Bogotá, pero por situaciones personales decidió regresar. Un hermano dice que estuvo con él hace más de 15 días en la localidad de Carreto, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar. De allí lo embarcó en un bus de servicio público con destino a Ovejas, pero Juan Ernesto nunca llegó. Situación que tiene desesperada la familia, que ya interpuso su denuncia ante la Fiscalía y están a la espera de cualquier información que pueda ayudar con el paradero. Si usted lo ha visto o tiene algún dato que pueda ayudar a dar con el paradero de este joven, favor comunicarse a los teléfonos 311-396-5529 de la señora Carmen Espinosa o los números de Telenoticias 276-5028. Telenoticias para estar bien informado. Continuamos en Telenoticias. Les informo que para el próximo mes de noviembre, Cinceleo será a sede del 16º Torneo Nacional de Béisbol Interclubes. Sin duda alguna, el Torneo Nacional de Béisbol se ha convertido en cada año uno de los certamen deportivos de mayor aceptación en nuestra capital. En esta ocasión, el torneo llega a su 16ª versión a cumplirse en el mes de noviembre. El organizador de este certamen, Dairal Valencia Alcedo, destacó que esta iniciativa deportiva busca mostrar el talento de los prospectos en formación que vendrán de diferentes departamentos a nuestra capital. Cuando Nacional Interclubes, ya nosotros le hicimos llegar las diferentes invitaciones a los departamentos. Lo vamos a hacer en categoría pre-infantil e infantil hasta el momento. Estamos viendo la oportunidad de realizarlo, sea en la categoría preparatoria y pre-junior, pero siendo de que la preparatoria Sucre sede del Campeonato Nacional Preparatorio que es en la segunda semana de diciembre. El torneo nuestro tiene como fecha del 22 de noviembre al 2 de diciembre de este año. Los escenarios Iván Darío Torres, 20 de enero, Cancha de Secar y entre otros, serán los citados para llevarse a cabo los juegos programados en este torneo. Dos grupos de 7 en la categoría infantil, o sea serían 14 equipos y 14 en la categoría pre-infantil. Ya en la categoría pre-junior, por cuestiones de infraestructura y de presupuesto, bueno, vamos a hacerlo entre 8 y 10 equipos para así tener 4 o 5 juegos diarios aquí en la ciudad de Cinsalejo. Es de indicar que en este certamen deportivo estuvieron presentes los Grandes Ligas Julio Terán, Dilson Herrera, Harold Ramírez, Juán Ursela y el cincelejano Jorge Mario Alfaro. Telenoticias para estar bien informado. Está viendo Telenoticias Mediodía. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con nuestra sección de entrevistas. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Telenoticias para estar bien informado. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a esta importante sección de entrevistas aquí en Telenoticias para estar bien informados. Saludamos de una manera muy especial a todos nuestros televidentes en el departamento de Sucre y a aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, especialmente en la cuenta oficial de Facebook, Telenoticias, Canal 12 de Cinsalejo, donde tenemos miles de seguidores y comparten a esta hora nuestra información. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y como es de costumbre, en esta sección de entrevistas tenemos invitados muy especiales que van a tocar temas importantes a la comunidad general y tenemos al señor Cabo I, Víctor Viloria, de jefe del GAULA militar en el departamento de Sucre y también de prevención con temas de delito de antisecuestro y extorsión en este seccional y que son temas que cada día vamos tratando aquí en nuestra sección de entrevistas. Cabo, bienvenido a esta sección de entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias a este prestigioso canal por la invitación que nos han hecho el día de hoy. Muchas gracias por aceptarnos y abrirnos las puertas para estar bien informados y servir a la comunidad. Bueno, ¿desde cuándo ya vinculado con la institución, Cabo? Pues exactamente, tengo ya 11 años en la institución, en la gloriosa infantería de Marina. Hago parte del GAULA militar Sucre hace aproximadamente 3 años y me desempeño como jefe de prevención de la unidad GAULA. Bueno, ¿cuál es la satisfacción de trabajar en esta prestigiosa institución? Pues me siento muy orgulloso de pertenecer a la gloriosa infantería de Marina. Es una institución que le enseña mucho a uno, le abre los brazos a esos jóvenes que quieren ser militar y brinda un mejor futuro. Bien, usted tiene un cargo muy importante y es la prevención de delitos que van contra las personas, especialmente lo que es el secuestro y el tema de extorsión. Trabajando en esta entidad me imagino que aquí en el Departamento de Sucre se ha venido reforzando, se busca mitigar la problemática de la extorsión, del secuestro en nuestra región. Pues la idea de la prevención en el Departamento de Sucre, nosotros como GAULA militar, es llevar a todos los corregimientos, veredas, municipios del Departamento de Sucre nuestras actividades de prevención que diariamente tenemos tropas del GAULA desplegadas en nuestra jurisdicción para realizar campañas de prevención y todo tipo de campañas a nivel general. ¿Por qué mucha gente en el Departamento de Sucre, aquellos que han sido afectados por estos delitos, no está atenta a la prevención, pero reacciona ya cuando el delito ha tocado la puerta de su casa, de su familia? Lo que pasa es que hoy en día nosotros como personas brindamos información por inocencia. A través de las redes sociales brindamos información, le damos información personal a personas que no deberíamos informar o dar cualquier tipo de información. Entonces nosotros mismos estamos cayendo en ese error de brindar información y esa información la utiliza el delincuente para extorsionarnos o secuestrarnos en contra de nosotros mismos. ¿Este delito cómo se encuentra en el Departamento de Sucre y qué zona se ve más golpeado? En el Departamento de Sucre hay estadísticas de varios tipos de extorsión, pero la extorsión que más se ha venido presentando, pues no se ha materializado el crimen como tal, pero sí se han venido realizando llamadas extorsivas o llamadas carcelarias, la famosa llamada tío-tío. Exactamente. Entonces esa llamada tío-tío proviene de las cárceles, como lo dice su título, llamadas carcelarias. Entonces se le está llevando un mensaje de autoprotección a la comunidad en los diferentes municipios y las tropas que tenemos desplegadas en el Departamento, es concientizar a las personas de la llamada tío-tío. Bueno, especialmente en este delito, ¿a qué población ataca más, cabo? Exactamente, las llamadas tío-tío no afectan a un gremio como tal, porque esas llamadas provienen de la cárcel en números de azar, o sea, esos números los marcan a enlazar o esa información llega a esos sitios, a las cárceles con la finalidad de que esa persona llame, pero ya esa información se la brindó alguien, porque seleccionan a sus víctimas, las seleccionan. Correcto. Bueno, mirando este tipo de extorsión, usted me ha señalado de que hay diferentes tipos de extorsión, la famosa es la carcelaria, la otra es cuando ya inmediatamente se encarga a la persona y se utiliza otros medios. Esa es la presencial. La presencial, pero hay algo que está sucediendo en el Departamento de Sucre y es que se está disparando a través del tema de las redes sociales. Ustedes también le trabajan a la población, le dicen a la población, ojo con el tipo de información, que están brindando a través de este medio. Sí, señor, exactamente. Hoy en día en el Departamento de Sucre ya tenemos tres casos de extorsión íntima que se han capturado. ¿Por qué se registran estos casos, Cabo? Porque es que no tenemos un control de la información que estamos brindando en los medios de comunicación o las redes sociales. Todo lo que estamos haciendo en nuestro diario lo publicamos en las redes sociales y esa información la utilizan en contra de uno. Entonces no tenemos la precaución con nuestros niños, con nuestros hijos que se encuentran a tardes o horas de la noche en internet y nadie controla esta situación que pasa con nuestros hijos. Bueno, Cabo, ustedes como esta entidad prestigiosa de la institución que está para garantizar la seguridad han emprendido algunas campañas, han tenido ese acercamiento, hay esta población que ha sido afectada o también aquellos que tal vez no están siendo perjudicados por el delito, pero se están generando espacios para concientizar y para que puedan tener herramientas y defenderse ante la extorsión. Sí, exactamente. Se han venido realizando diferentes campañas de prevención con diferentes métodos de puestos de control, visitas a los medios de comunicación, charlas, capacitaciones a los diferentes gremios, los hospitales, profesores, instituciones, universidades. Entonces la idea es crear en la comunidad una autoprotección, que ellos sepan cómo contrarrestar este tipo de llamadas o este tipo de situación que conlleva a ser víctima de extorsión o secuestro. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo se maneja la famosa extorsión tío-tío? ¿Por qué ese significado tío-tío y cómo hace el delincuente, el bandido, para ir directamente a la persona y primero generar esa confianza? O sea, cuando en esos casos no se conoce, por lo general. Lo que pasa es que, como se lo repito, la información que nosotros brindamos en las redes sociales, esa información, el bandido y el extorsionista también saca información, hace inteligencia a su víctima. Y cuando llega el día de ejecutar esa información que ya obtuvo, es que ya obtienen una base de datos donde ya tienen claro quién va a ser su víctima. Y si la persona no sabe qué hacer, cae o cede y da el dinero. Bueno, por lo general, ¿qué pasa con aquellas personas? ¿Será que no le tienen confianza a las autoridades para mitigar el delito? O cuando ya están metidos ya en el cuento, que no saben qué hacer, es que responden, reaccionan frente a este hecho? Bueno, yo quiero brindar esta información y quiero decirle a toda la comunidad sucreña que el GAULA Militar Sucre está presto para cualquier eventualidad en caso de extorsión y secuestro. Está una línea nacional gratuita del 147. Es una línea que está disponible las 24 horas del día. Personal idóneo para asesorar a esa persona cuando reciba este tipo de llamada o una llamada amenazante, donde la víctima no sabe qué hacer ni cómo reaccionar a esta llamada. Ahí va a estar la línea 147 de los GAULA Militares, la cual va a brindarle la asesoría idónea para contrarrestar este delito. Cabo, por lo general, este tipo de caso de extorsión, también se presenta que dentro de la misma familia conocen, tienen detalles de la información de la víctima y se la suministran al bandido. Hay cierta familiaridad entre el delincuente y siempre está alguno de los intolerantes de la familia, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que hoy en día hay un dicho muy popular que dice que nos vemos las caras pero no los corazones. A veces tenemos vecinos, compañeros que, claro, nosotros lo conocemos pero no sabemos a qué se dedica. Entonces, esa persona puede que tenga un familiar dentro de una cárcel y obtiene información, busca información y esa información se la lleva a su familiar que está en la cárcel. ¿Por parte de ustedes seguirán prendiendo charlas, campañas, para que este delito se metiga, se metiga en el departamento? Sí, sí, claro. La idea del gaula militar Sucre es seguir contrarrestando este tipo de fagelos que están afectando el bolsillo de las personas del departamento de Sucre. Están afectándonos mucho, entonces la idea es protegerse, denunciar, denunciar. Esa es la invitación que queremos hacer el día de hoy a la comunidad. ¿En qué municipio del departamento de Sucre se ha más afectado el tema de la extorsión? Pues hay estadísticas donde, como tal, no se materializa el delito. Cuando el delito se materializa es cuando se consignó el dinero o se obtuvo el dinero. Pero gracias a la labor de nosotros y a las labores de inteligencia, a la comunidad, se recibe la llamada en el momento exacto y se ha podido contrarrestar y capturar al delincuente gracias a las labores de inteligencia que efectuó. Pero vemos que en el caso del municipio que está ubicado, en la subregión del Golfo, con todo este tema de las bandas delincuenciales que ha incursionado a ese sector, vemos que algunos se han atrevido a denunciar a pesar del temor que tienen algunos de los moradores de esa población. Sí, claro. Hay personas que no les da temor denunciar y lo hacen con efectividad y en el momento donde recibe la llamada extorsiva o de secuestro, porque ya esa persona ha recibido una capacitación por parte del GAULA. Y eso es alguno de los que han sido afectados por el tema de este delito. Usted dice, tengo temor, voy a poner mi vida. O algunos huyen, tienen que irse del departamento para aislarse del delito y para no comprometer su vida tampoco. Pues exactamente eso es lo que quiere el bandido. El bandido quiere que su víctima tenga temor, no denuncie, que la comunidad no denuncie, porque eso es lo que quiere el extorsionista. Que su víctima no denuncie, no sea capaz de denunciar. La corrala. Claro, la atemoriza. La temoriza. La tiene atemorizada. Porque en ese momento es lo que quiere eso, obtener su dinero a través de esa persona que está atemorizada. Bien, estamos en esta importante entrevista aquí en Telenoticia para estar bien informado con este gran invitado. Nos vamos a la siguiente pausa comercial y a regresar seguiremos informando y hablando de estos temas importantes aquí en Telenoticias para estar bien informado. Telenoticias para estar bien informado. Estamos de vuelta en esta importante sección de entrevista aquí en Telenoticias para estar bien informado. Hoy hablando con el cabo primero Víctor Viloria del GAULA Militar, el Departamento de Sucre, sobre temas importantes de esta entidad del Estado y que hemos hablado de delitos que afectan a la comunidad sucreña. Hablando de delitos, ¿cuál es la prevención que se está ustedes extendiendo en el Departamento de Sucre con respecto al tema de la distorsión? Nuestras actividades de prevención están desplegadas lo que es el Golfo de Morrosquillo, la Mojana Sucreña y la subregión de La Sabana y los Montes de María, realizando campañas de prevención, incentivando a la gente, promocionando nuestra campaña a nivel nacional Yo no pago, yo denuncio, a través de la línea 147 y líneas alternas, línea del señor comandante del GAULA, el jefe de la sección de inteligencia. Entonces los destacamentos como finalidad tienen en su zona asignada, en el Departamento de Sucre, es erradicar esas conductas que atentan contra la libertad personal, como el secuestro y la extorsión. Bueno, en esas poblaciones, ¿qué tipo de campañas se han prevenido? ¿Van a las instituciones educativas, a los entes bancarios, a las diferentes organizaciones? ¿Qué han hecho? Sí, señor, exactamente. Lo primero que tienen que hacer nuestras tropas que se encuentran desplegadas en estas subregiones del Departamento de Sucre es acercarse a la comunidad, a los medios de comunicación, a hospitales, instituciones educativas, dictar talleres, capacitaciones. Entonces esa es la finalidad de los destacamentos que se encuentran desplegados. Bueno, hablemos de otros los delitos que no han sido fuertes en el Departamento de Sucre. Precisamente este año se originó un secuestro del ganadero Tamara aquí en el Departamento de Sucre, pero sin duda alguna sigue siendo un dolor de cabeza de los colombianos y nosotros los sucreños no estamos excepto de ese tema. ¿Cómo está el tema del secuestro del ganadero Sucre? El tema del secuestro en el Departamento de Sucre es un flagelo que notariamente no se ha venido materializando ni se han presentado otro tipo de secuestros. ¿El Departamento de Sucre no sufre por ese tema? Exactamente, como años atrás donde se vivía todo eso con los grupos al margen de la ley y todos esos temas en cuestiones de secuestro. Hoy en día el Departamento de Sucre no estamos teniendo ese tipo de flagelo. Cabo, pero no está de más de cómo uno puede prevenir el tema del secuestro. A veces las personas, yo digo popularmente, dan la papaya y el delincuente aprovecha y captura su vida, atenta contra su vida. Sí, señor, claro. Una forma de prevenir un secuestro es cambiando las rutas de trabajo. Si salgo por aquí, entro por acá, no brindo información, no hablo de temas de dinero delante de personas que no conozco, delante de personas que no sé quiénes son. Entonces hay muchas formas de prevenir un secuestro. Hoy en día los secuestros no se presentan en el Departamento. El secuestro anteriormente se presentaba en las famosas pescas milagrosas, en los puestos de control. Eso fue afectado en los Montes de María. Exactamente, en los Montes de María se veía mucho de las pescas milagrosas por parte de grupos al margen de la ley. Hoy en día el Departamento no tenemos eso, no estamos excepto que se presente un caso de secuestro y por eso invitamos a la comunidad sucreña que por favor cree conciencia y cree una crítica de autoprotección para evitar este flagelo. Bueno, en el radar que usted ha hecho, una pregunta, ¿hay presencia de grupos insurgentes, de la FARC, de otras bandas delincuenciales aquí en el Departamento de Sucre? Pues exactamente, en el Departamento de Sucre, lo que es la FARC, el ELN, son grupos que en el Departamento hasta el momento no se han pronunciado, pero si hay otros... Quedaron otros brazos con los infecciones. Los GAO, que son grupos armados organizados, delincuencia común, grupos que se dedican a la extorsión, al secuestro, el avijeato, pero como tal, otros grupos al margen de la ley en el Departamento no se tiene presencia. O sea, ¿por qué le hago la pregunta a cabo? Porque le podemos dar esta parte de tranquilidad a los sucreños. Muchas veces por redes sociales se dice que otra vez la inseguridad murió a Colombia, otra vez el flagelo en el país, días atrás, meses atrás, se está hablando de que la presencia, otra vez de grupos insurgentes de la ley, especialmente de la FARC, disidentes de la FARC, en los Montes de María, y eso genera zozobra. Y es bueno de que los sucreños escuchen la versión oficial de las autoridades que trabajan para, de una y otra manera, luchar contra estos bandidos. Sí, exactamente. Como tal, hay agentes especiales en la investigación que si existe o no existe cierto grupo al margen de la ley y la idea, más adelante vendrá personal idóneo y les habla del tema de que si hay presencia de FARC en el Departamento de Sucre, si hay presencia de otros grupos al margen de la ley, en el Departamento de Sucre. Bueno, hablemos de las campañas que se están realizando del GAULA Militar. ¿Qué tipo de campañas se están ejecutando? El GAULA Militar ha venido desarrollando distintas campañas en el Departamento de Sucre. Hemos venido realizando puestos de control en zonas del departamento donde hay presencia o se han recibido amenazas y se han recibido denuncias de casos de llamadas de extorsión. Entonces se acerca a la comunidad a través de puestos de controles en estas vías para acercarnos a la comunidad con la finalidad de ampliar los conocimientos y evitar que sean víctimas de este flagelo. ¿En qué poblaciones han visitado más con este tipo de campañas que ustedes han observado, que ustedes han venido trabajando para prevenir este tipo de delitos? Exactamente. Hemos venido trabajando en la subregión de los Montes de María, lo que es Chalán, Colosó, Oveja, en Monroa, aquí en Cincelejo, en la subregión de la Mojana Sucreña, en Majahual, San Marcos, Guaranda. Se han venido desarrollando puestos de control y visitas a los medios de comunicación como las emisoras. Se han venido realizando capacitaciones y charlas en los parques con la finalidad de que la comunidad se acerque. Bueno, por lo general, en el tema de extorsión y secuestro, los ganaderos, empresarios, pequeños comerciantes, son los más expuestos, los más perjudicados. Queremos invitar al gremio del Departamento de Sucre que confíen en el GAULA Militar. El GAULA Militar Sucre está presto para recibir a toda hora y en cualquier momento una denuncia en caso de extorsión y secuestro al gremio de ganaderos del Departamento. Bien, Cabo, hablemos de los destacamentos que se están encontrando en algunas... Están desplegados... Están desplegados en el Departamento de Sucre. ¿Qué buscan ustedes a través de estos? La misionalidad de los destacamentos que se encuentran en las diferentes regiones de departamentos es acercarse a la comunidad, buscar fuentes de inteligencia a través de nuestras campañas. Porque las campañas que se realizan a diario llevan a su finalidad que es obtener información para que esa información nos conlleve a una unidad investigativa. Y la unidad investigativa nos lleve a realizar operaciones en contra de estos grupos que atentan contra la libertad personal. ¿Qué resultados han encontrado con este tipo de operaciones a favor de la comunidad? En el Departamento de Sucre se han presentado resultados contundentes con estadísticas, capturas de personas que se dedican a estos delitos, a la extorsión y secuestro. En las cárceles también se han capturado reclusos que se dedican a las llamadas carcelarias, a las famosas llamadas teotíos. Hoy podemos decir que el tipo de flagelo de tanto la extorsión y el secuestro ha disminuido en el departamento. ¿Cuántos resultados que usted ha nombrado? Sí, señor. En el departamento de Sucre quiero informar al departamento que estos flagelos han venido disminuyendo gracias a la labor del GAULA Militar Sucre y a las llamadas que se hacen en el momento indicado para denunciar este tipo de flagelos. Bueno, última recomendación, Cabo Víctor Viloria, para la comunidad del departamento de Sucre que cuenta con ustedes en todo lo que completa la seguridad. Sí, señor. Queremos invitar a la comunidad sucreña a que no se queden callados, que denuncien a través de la línea 147 todo tipo de extorsión, de secuestro, que vean en el GAULA Sucre su amigo, esa fuerza pública que le va a ayudar a solucionar su inconveniente. Muchas gracias, Cabo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su invitación y por abrirnos las puertas de este prestigioso canal. Bueno, las puertas abiertas de Telenoticias y Canal 12 están abiertas para apoyar y ser un instrumento de respaldo a todos los sucreños. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente, darle las gracias a ustedes por su invitación. Bien, con este gran invitado hemos llegado a la parte final de nuestra sección de entrevista aquí en Telenoticias para estar bien informado de la invitación para que usted siga disfrutando la programación del Canal 12, el canal de Sucre. Telenoticias para estar bien informado.